El don Arrojo Vivo, ¿cómo valora entonces que no llamen a declarar a su pareja? ¿Que le he pensado que organismos públicos se hayan subvencionado a las empresas que señalaba Begoña Gómez? ¿Perdón? ¿Que organismos públicos se hayan subvencionado a las empresas que señalaba Begoña Gómez? ¿Y por qué cree que ha tenido un trato desigual? No tengo ni idea porque la verdad es que estamos conociendo durante estas semanas todo lo que la mujer del presidente ha ido realizando durante estos años en calidad de mujer del presidente. Entonces, como son informaciones que van saliendo cada día, lo desconozco. Yo creo que lo que hace el líder de la oposición que es pedir transparencia y explicaciones, me parece lo coherente en ese papel y además en una situación que nunca se haría dado. Que es que la mujer del presidente del gobierno esté negociando en nombre del gobierno, hablando de rescates, millonarios de empresas, todo eso. Pero vamos, con que haga transparencia, como hacemos los demás, con que Sánchez hable un solo día, todo lo que hablo yo cada día a todos los medios de comunicación, todo iría mucho mejor en España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el presidente ya saben que le ha dado por viajar muchísimo, habla poco, pero viaja mucho. Vayan ustedes a saber si al final el tema de su señora esposa de Begoña Gómez es lo que termina con Pedro Sánchez. ¿Se imaginan? Pues dejen de imaginar, porque en el caso de que así fuera, esto que queda entre nosotros, cotilleo de prensa rosa, en mi opinión, si le dan a elegir Begoña Gómez, se queda en la carretera. Ya les puedo yo asegurar que sí. Es viernes y como siempre, pues nos gusta hacer un pequeño repaso de la semana. Y comenzaremos llegando hasta el martes. El martes, no sé si ustedes lo recuerdan, pero llegó una iniciativa legislativa popular al Congreso de los Diputados con la pretensión de regularizar a 500.000 inmigrantes extranjeros, que están de manera irregular en España, que no tienen papeles. 500.000, eh. 500.000. Pues bien, las mafias traen a los inmigrantes a las costas españolas. Los expertos han advertido en innumerables ocasiones sobre el peligro de la temida efecto llamada. Si están llegando a España de una manera absolutamente desbordada. Miren, el año pasado, creo, lo cojo con pinzas, pero creo que fue récord de llegada de inmigrantes ilegales a España. Récord. Bien, en el primer mes de este recién iniciado 2024, bueno, estamos ya en primavera, bueno, pues se ha pulverizado el récord. ¿Por qué? Porque en el mes de enero ya han llegado como seis veces más que el año anterior. Así que, 2023, récord. Primer mes del año pulverizado. ¿Qué pretendemos? Exactamente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Cómo no va a haber efecto llamada? O sea, ¿estás ilegal en España y te legalizan? Pues venga, vamos para allá, vente para España, tío, que contaban cuando yo era adolescente. Creo que la cosa tiene que ir por ahí, ¿no? Al final la cosa es bastante sencilla. Hay unas fronteras que digo yo que servirán para algo y hay una ley de extranjería que digo yo que también servirá para algo, como por ejemplo para cumplirla, por poner solo un ejemplo. Y con estas dos medidas, pues yo creo que las cosas estarían apañadas. Vale, sí, es como muy simple, no demasiado, pero es que al final en la sencillez de las cosas a veces está la respuesta. Una, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Se quiere regularizar a 500.000 inmigrantes que están en España para que tengan acceso a los servicios públicos. Y me parece muy bien, encantada, pero primero mis ancianos, primero mis niños y primero mi gente. Y cuando mis ancianos tengan acceso a que la seguridad social les permita acceder a una prótesis dental para que puedan comer, entonces ya me preocuparé que coman los que vienen del otro lado del charco en cualquier lugar. Esta es una forma de ver las cosas. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Como no hablaré en estos momentos de la relación entre la inmigración ilegal y la delincuencia, pero vamos, tengo un programa diario donde hago 10 sucesos, 8 lamentablemente son brutales y los protagonizan normalmente extranjeros, ilegales, delincuentes y reincidentes. Les invito a echar un vistazo en esta misma cadena. Buenas noches, señores. Esto es El Mundo al Rojo. Y arrancamos, pero se me olvidaba un dato sobre este asunto que me parece de enorme importancia, la inmigración ilegal en España, las mafias y todo lo que representa la propia Cruz Roja ha hablado de invasión. Supongo que se refería a la Isla del Hierro, todo hay que decirlo, pero esto es una cuestión que yo saco de propia casecha. La propia Cruz Roja ha hablado de invasión. Señoras y señores, vamos a arrancar y como siempre lo hacemos presentando a nuestros magníficos invitados, a quienes tan agradecidos estamos, de que nos acompañen un programa más. Hoy estará con nosotros Roberto Centro. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hola, buenas noches, María José. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues creo que Juan de Dios venía diciendo que se siente ciertamente optimista con las elecciones en el País Vasco y precisamente, bueno, no vamos a hablar de las elecciones en estos momentos, pero lo vamos a hacer de manera inmediata porque la verdad es que tenemos tajada hoy para hincar el diente. Pero si me permitís, vamos a arrancar con unas declaraciones del presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de la amnistía, dice no hay duda que obedece a un interés coyuntural, iba a decir yo cultural, ¿en qué estaría yo pensando? Bueno, al menos así lo ha expresado en una entrevista en el programa Más de Uno en Onda Cero donde ha explicado que ha escuchado a expertos penalistas que defienden el principio jurídico sobre que si la Constitución no permite lo menos, al prohibir los indultos generales, tampoco se podría permitir lo más. Es decir, la amnistía, pero habrá que estar a la espera del Tribunal Constitucional, ha señalado. Venga, para ir haciendo bocas, señores. Bueno, pues yo creo que no es que sea, o sea, cuando la justicia depende de las circunstancias directamente significa que la justicia no es justa. Es decir, cuando se comete un delito, como es un golpe de Estado, pues evidentemente la justicia tiene que quedar con todo el peso de la ley. Lo que no puede ser es que porque le convenga al presidente del gobierno, a Sánchez, el mayor corrupto que hemos conocido, además no solamente por un tema de corrupción política, como puede ser, que es tremendo, que es vender la unidad de España a aquellos que quieren destruir España por un puñado de votos, no solamente eso, sino porque estamos conociendo unos escandalos económicos, digamos, de un calado tremendo con su mujer. O sea, esto es, bueno, pues la historia del Partido Socialista, ¿no? Pero cuando la justicia, para juzgar si algo es correcto o no es correcto, si es bueno o no es bueno, si es legal o no legal, depende de las circunstancias políticas, significa que no hay justicia. Significa que el Estado de Derecho se está destruyendo. Y eso es lo que está pasando. Están rompiendo la separación de poderes, de manera que el poder político es el que impone qué es justo y qué no es justo. Y depende del interés partidista del Partido Socialista. Corrupción. Yo añadiría lo que está diciendo Juan de Dios, que es que ellos mismos lo están reconociendo. O sea, sin ser un, bueno, un experto en la materia del derecho, pero simplemente con el sentido común. Claro, se están acogiendo, digamos, a una interpretación espuria de la ley. Bueno, y que además ellos lo dicen. Vamos a intentar retorcer la ley para acogernos o para hacer legítimo algo que de por sí sabemos, porque lo hemos dicho antes, que era legítimo. Pero es que en la negociación para formar gobierno, lo han dicho abiertamente, que van a concederle esa prerrogativa, ese sueño de los independentistas a cambio de su apoyo. Entonces, para mí, evidentemente no es una razón de derecho, pero sí de sentido común, en el sentido de que ellos mismos reconocen implícitamente que lo que están haciendo es a base de un chantaje, o es la consecuencia de un chantaje. Entonces, para mí es que no hay ninguna duda a la luz de, bueno, de que lo están haciendo abiertamente, que de repente quieren perjudicar a los intereses de la nación. Juan Carlos. Bueno, habrá ley de amnistía, eso es un hecho. O sea, no guste o no. Los propósitos pueden ser más o menos entendibles, uno los puede entender más, otro los puede entender menos. Pero si hablamos de si esa ley al final llegará a término, eso lo tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Yo, siendo partidario de que esa amnistía creo que sería algo positivo, pero hay indicios de inconstitucionalidad muy claros, y yo ya lo he dicho en este programa, que básicamente veo cuatro, que son la inseguridad jurídica que produce esto. Es decir, claro, si un ciudadano ve que unos cometen delitos y luego vas y se los quitas antes de ser juzgados, pues entonces eso produce inseguridad. Artículo 9.5. La tutela judicial, es decir, si nosotros debemos vulnerar nuestros derechos, sabemos que hay unos jueces que nos van a tutelar y nos van a defender. Esto también lo rompe, esta amnistía rompe, esa tutela. Artículo 24.1. La independencia de la justicia, artículo 117.1. Pues aquí ya no hay independencia, porque a los jueces les han dicho usted ya es dependiente. ¿De quién? Del Congreso, del Poder Legislativo en este caso. Y por último, y yo creo que uno de los más importantes, que es la obligación de las autoridades de turno de defender al Estado, el artículo 97 de la Constitución. Entonces, los gobernantes en este caso tienen que defendernos a los ciudadanos de quien quiere romper el Estado. Artículo 97. Entonces, amnistiar a los que quieren romper el Estado es, a mi juicio, inconstitucional. Juan Carlos, que tremendamente inestructivo. La verdad es que sí, muy claro, muy resumido y además con la ley en la mano, con el artículo en la mano. La verdad es que muy esclarecedor. Seguimos con la justicia, porque la decisión final de la justicia europea sobre la inmunidad de Puigdemont no depende del criterio del abogado general. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches María José y a todos tus invitados. Un abrazo y un saludo para todos. Muy grande, muy grande también para ti, Fernando. Háblanos de esta noticia. Hemos empezado con la amnistía, como no podía ser de otra manera, y ahora continuamos con quien quiere ser amnistiado, que es el señor Puigdemont. Y al parecer, parece que no depende del criterio del abogado general. Nos lo puedes explicar. Esta misma semana, naturalmente, hablábamos de ese giro que había envalentonado de alguna manera a Junts, cuando el Tribunal de la Justicia Europea planteó que estaba mal hecho y que él tendría que haber tenido su acta de diputado con independencia de que no hubiera jurado la Constitución. Bueno, el Tribunal General, por eso puso un recurso, porque el Tribunal General de la Unión Europea actúa como un tribunal de primera instancia que puede ser revocado después por lo que sería el Tribunal Superior, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ellos están envalentonados porque creen que de alguna forma puede ser un respaldo a próximas o a futuras decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado, que Puigdemont puede terminar esto en un mes o poco más de un mes y todavía Puigdemont a lo mejor aspira el mantenerse inmunidad, pero ya no va a ser un diputado porque ha renunciado a presentarse a las elecciones de 9 de junio y ahora el futuro de Puigdemont está ligado a lo que vaya a pasar en Cataluña y a lo que pueda pasar indudablemente con la amnistía. El caso del abogado general de la Unión Europea, el informe no es vinculante. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede decidir sobre el recurso de Puigdemont y de Comín y tumbarlo. ¿Por qué? Porque no es vinculante el informe del abogado general. Lo que hoy sucede es que normalmente las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea suelen ir en consonancia con los dictámenes del abogado general, que tiene un nombre que permíteme que no te lo diga porque yo no lo sé pronunciar. Y yo tampoco, no te preocupes. Alguien lo sabe pronunciar, pero yo hablo del abogado general de la Unión Europea porque no sé pronunciar su nombre. Directamente me derroto. Entonces digo que normalmente el Tribunal de Justicia yo creo que tiene peso. Es verdad que no es vinculante y por lo tanto puede producirse perfectamente una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avalé lo que en su día la desestimación de lo que hizo el Tribunal General de la Unión Europea, que fue el no vincular, digamos, la sentencia o el llamado caso Junqueras sobre el tema de Puigdemont que además se había producido antes de la decisión final del caso Junqueras cuando Puigdemont fue elegido eurodiputado. Pero la Junta Electoral Central no envió el nombre de Puigdemont al Parlamento Europeo que en aquel momento, antes de la sentencia de Junqueras, pues tenía que seguir un criterio. ¿Y qué criterio era ese? El de la Junta Electoral Central. Porque ese, claro, aquí está muy bien que lo que dijo cuando cambió, porque hubo también una, digamos, hay una batalla entre Tajani y su sucesor que fue David Sassoli, que ha fallecido, y que el socialista Sassoli, que fue el que de alguna forma pues validó o dijo que, claro, como habían sido elegidos, pues directamente cuando es elegido por las urnas ya puede asumir su condición de eurodiputado independientemente de lo que pueda decir la Junta Electoral Central. Vale, pues si ese es el criterio aquí, entonces ya nos olvidamos de la Junta Electoral Central y nos olvidamos de cualquier tipo de organismo regulador que de alguna forma impida que yo me presente en una lista, salga lo que sea y ni jure el cargo y diga me pongo a cantar una jota como aragonés, a lo mejor cantaría mejor una sevillana porque también, pero bueno, me pongo a cantar una jota como aragonés y digo ya está, ya he cumplido, y digan ya está validado, suficiente, con que cante una jota es suficiente, porque estamos llegando a ese punto en el que al final pues prácticamente todo se puede dar por válido y nos saltamos por completo pues en fin, el criterio, no el criterio sino lo que verdaderamente tenemos que, por lo que tenemos que regirnos, que es que hay una Junta Electoral Central bueno, pues que está dando una serie de relación de los eurodiputados que pueden ser proclamados como tales en el Parlamento Europeo. Todo esto, bueno, pues fue un lío, un lío porque además fue David Sassoli el que contradijo a Tajani y al final el Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal General de la Unión Europea no avaló los planteamientos de Puigdemont, pero Sassoli sí, es decir, la puerta del Parlamento Europeo se la abrió a Puigdemont y a Comín David Sassoli, o sea, se la abrió por completo David Sassoli. Esa fue la apertura total de la puerta del Parlamento Europeo a Puigdemont. A partir de ahí el recurso ha seguido su camino y el recurso ahora es cuando el abogado general, que en teoría se esperaba que estuviera de acuerdo con el informe o con la decisión del Tribunal General, bueno, pues digamos que ha sido un revés para ese Tribunal General de la Unión Europea y un aval para Puigdemont. Pero veremos lo que pasa porque desde luego el informe del Tribunal, perdón, del abogado general de la Unión Europea no es vinculante. Fernando Sancho, muchísimas gracias por la información y el interesante análisis. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Buenas noches, señores. Sobre este asunto algo que comentar o nos metemos ya con las elecciones. Yo es que vuelvo a lo mismo. Es que la simple elección de una persona no justifica si lo que está haciendo es justo o no es justo. Es decir, Hitler ganó unas elecciones democráticas y eso no justifica en ningún caso las barbaridades y el holocausto que generó. Entonces, lo que nunca hay que olvidar es que lo justo o injusto no depende solo de que te esté votando pues oye, el número suficiente de delincuentes que puede haber o no de delincuentes, sino de gente que está amenazada por los delincuentes que es lo que pasa bastante en las provincias vascongadas. Sí, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. Si aquí la culpa no es de Puigdemont ni de Gaita, porque además da igual porque dentro de un mes ya no va a ser nada de diputado ni legge. El tema es que aquí los eurodiputados están aforados, tienen inmunidades historias de esas y eso es lo que no tenía que existir. Si un eurodiputado comete un delito, pues entonces hay que procesarlo y juzgarlo y además hacer posible en los juzgados ordinarios. Eso es lo que tiene que acabar. Porque claro, ¿quiénes son esas personas ahí para tener ese privilegio? Bueno, y los nuestros también lo están, ¿no? Los senadores, congresistas y miles de personas aquí están aforadas en España. Pues esto es lo mismo. Este tío está ahí porque tienen esa inmunidad, pero no solo él, los 700 y pico que hay ahí. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que quitar. Claro, pues es que tiene toda la razón, Juan Carlos, ¿a qué se debe esto? Porque naturalmente en el nombre de realizar una determinada actividad, esta gente naturalmente puede hacer lo que no hacemos los demás, naturalmente. O sea, el principio de igualdad está quebrado, lo mires por donde lo mires, pero todo el rato. No hay igualdad ante la ley. Es muy interesante esta aportación de Juan Carlos. Eso es lo que está imponiendo el Partido Socialista. Está rompiendo la separación de poderes. Entonces hay una casta política de izquierdas que pueden, bueno, presuntamente parece que se han llevado dinero. Otegi, en las listas de ETA y E.H. Bildu hay asesinos. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque además... Esa gente, toda esa gente se justifica sus crímenes o sus delitos. Y ahora, si alguien dice que, oiga, un asesino no debe de presentarse en una lista, porque no es ejemplo para nada, si no se ha arrepentido, aunque haya cumplido la condena, condena que, por cierto, la han rebajado porque controlan también instituciones penitenciarias, el Partido Nacionalista Vasco, que es igual de culpable que ETA y E.H. Bildu. Ahora vamos a meter el diente a este asunto. Pues entonces, claro, al final no somos iguales ante la ley. Y volvemos a lo mismo. El Partido Socialista dice que defienda al débil y lo único que hace es generar una casta sobre la que ellos se benefician. Pues ahora vamos a ir con las elecciones y naturalmente ahí tiene mucho que ver el caso Otegi. Pero permítanme que les comentes que he visto una noticia y la tengo que compartir con los telespectadores del Mundo al Rojo. La directiva de inteligencia que firmó Sánchez en 2018, fíjense, calificaba el secesionismo como tercera amenaza y pedía atajarla. El documento en cuestión firmado por Sánchez era la conocida como, les digo, directiva de inteligencia, un documento secreto que revela las líneas maestras de la actuación de los miembros del Cuerpo de Inteligencia Nacional. Pues bien, ese mismo texto no solo recogía la investigación del separatismo por el mismo riesgo que ahora niega Pedro Sánchez para amnistiar a sus socios, que ya tiene tela. No, no, es que además recogía una clasificación de las grandes amenazas para España. La primera era el terrorismo yihadista, pero en el pódium aparecía también el eje de sus alianzas de gobierno. En la tercera posición figuraba el secesionismo, algo que naturalmente promueven Junts, Esquerra Republicana, Bildu y por supuesto también el Venega. Y Sánchez firmó igualmente su conformidad con el documento y con las actuaciones tendentes a cortar esa amenaza. Pero, Eti, aquí mis queridos amigos que hoy pacta con ella, así es el presidente del gobierno. Por cierto, elecciones en Cataluña, Esquerra Republicana aprieta a Sánchez, le exige la cesión del 100% de los impuestos antes de las elecciones catalanas. O sea, como ven, todo este cojo del cogote, ¿no? O sea, todo son amenazas. Pero es que esa amenaza, la primera amenaza que están dando nuestros servicios de información y los servicios de... Es que la primera amenaza para la unidad de España y por tanto para el bienestar de los españoles, es decir, atacar España es atacar la igualdad entre la ley, atacar España es atacar la sanidad y la educación pública porque se lo están llevando, se están llevando el dinero para otros temas y no para invertirlos ahí, es que la primera amenaza es que es este señor, Pedro Sánchez, es que es el que está permitiendo que 300.000 inmigrantes hayan entrado. Pero es una invasión, pero si es que esto históricamente... Lo dice Cruz Roja. Lo dice Cruz Roja, ¿por qué? Pues porque no hay capacidad de absorción y porque además no sabemos quién está entrando. Exactamente. No sabemos quién está entrando. Con que entren 50 de esos 300.000, 50, 100 lobos solitarios, ¿cuántos atentados pueden cometer? Con que entren 4. Lo hemos visto en la estación de Méndez Álvaro esta misma semana, cuando han detenido a un... Un yihadista búlgaro. ¿Búlgaro? ¿Búlgaro? Perdón, perdón, calla. Yo creo que era marroquí de origen belga, si no lo recuerdo mal. Origen belga, belga, belga. Y bueno, pues justamente habían hablado de que había peligro de un atentado coincidiendo con estos partidos de la Champions que se celebraban el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Hombre, menudo desgría de polizador. Yo me pregunto realmente, si llega a suceder que Dios quiera que no suceda, ¿en qué posición se va a quedar el Partido Socialista después de haber estado abriendo las puertas a tantos terroristas? O a tantos terroristas, no, tengo que hablar con propiedad. A tanta gente que no se sabe bien a qué viene, pero desde luego que son jóvenes que físicamente entran dentro del estereotipo de alguien que puede ejercer la violencia. He confundido Bulgaria con Bélgica, le ruego que me disculpen. Los servicios de inteligencia europeos son los que están diciendo que naturalmente, claro, porque somos la puerta de entrada también a Europa. Y sí que están alertando porque naturalmente entre todas esas pateras, entre todas esas formas que tienen los inmigrantes de llegar a España, que habrá gente fabulosa naturalmente y que vienen a trabajar y yo conozco muchísimos de ellos, pero desde luego otros dejan muchísimo que desear y hablan de que naturalmente el terrorismo yihadista viene en patera. Pero si es que José, el españolito de a pie, el que trabaja, la España que madruga en Irún, está harta ya, pero harta, 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 harta del incremento de delincuencia que hay. Y ese incremento de delincuencia no viene de gente que viene de Tomelloso. No. Es gente que viene del mundo islámico. Lo siento muchísimo. Y esto es así. Es el hecho. La España que madruga está ya harta de que una clase, una clase dirigente, de una casta, que vive fenomenal en unos barrios donde no tienen, que no llevan a sus hijos al instituto público, que no tienen que ir a la sanidad pública, que se van al Ruber Internacional, Carmen Calvo Poyato, en fin, todos estos que hablan de defender al débil y que lo único que hace, lo único que hace es una Begoña Gómez, o sea, la esposa del presidente del gobierno, que sin ningún título universitario dirige unas cátedras en la Universidad Complutense de Madrid. Si eso fuera lo más grave. Pero vamos a ver, qué igualdad, qué igualdad hay. O sea, cualquier otra persona que no tenga una titulación universitaria puede realmente dirigir y cobrar. Luego hablamos de este aspecto. Es que al final todo esto va en lo mismo, es decir, meten el riesgo, meten el peligro, meten la inseguridad. Pero claro, es que ellos viven fenomenal. Ellos viven en el Palacio en Doñana, se van en Falcon, se van en helicóptero, pero no pisan la calle. Y no pisan la calle, ¿por qué? Y ojo, y no ponen seguridad. Dirán que estoy obsesionada, ¿verdad?, con el tema de los sucesos. Hombre, si estuvieran en mi piel y vivieran gran parte del día investigando las noticias de sucesos de este país y después contándolo, pues a lo mejor me entenderían. No solamente nos ponen en riesgo, es que tampoco nos defienden. No nos defienden. Es que tampoco tenemos seguridad. No nos podemos enfrentar a esto solos. No podemos. A mí, si me permites, me parece fascinante el tema del entorno etarra, que ha estado ejerciendo la violencia contra unas supuestas fuerzas extranjeras y ahora les están atacando unas reales fuerzas extranjeras que vienen de países musulmanes y están callados. O sea, todos estos de la calle borroca que estaban quemando autobuses y cajeros electrónicos y tirando piedras a la policía, no están defendiendo a la mujer vasca que está siendo agredida sexualmente. A mí esto me deja, me encantaría tener ahora delante a un votante de Bildu y que me explicara qué concepto de lo vasco es eso de traer a musulmanes que no es su cultura. Porque hay que recordar que el pueblo vasco tradicionalmente ha sido el más cristiano de España. Bueno, de hecho, ya han salido el Opus Dei y los jesuitas. Efectivamente. Y ahora, todos callados cuando les están metiendo gente africana que, por supuesto, no sabe el euskera ni lo va a aprender nunca. No, no, jamás. Yo, a mí, a mí de verdad, esto sí que me salta, me salta los nervios. Estamos desnudados. Damos la palabra a Juan Carlos que la iba a tomar anteriormente y al final nos hemos ido por otros derroteros. Juan Carlos Bermejo. Bueno, ¿de qué quieres que te comente? ¿De lo del chantaje de guerra o de los inmigrantes estos? Ah, de lo que tú quieras. Es que creí que habías pedido la palabra y te la cantita. Sí, no, es que como estamos mezclando de los temas, yo, o le damos ya mucha matraca. Pero mira, hay una cosa que está muy clara. Aquí... Es que nos parece importante el asunto de legislación. No, no, sí, sí, yo no digo que no sea importante. Muy importante, es que es capital en este país. Sí, pero también hay que ser objetivos. En este, o sea, lo que se ha presentado en el Congreso es una iniciativa de la legislatura popular. Que eso ya veremos en qué termina, porque eso no quiere decir que se vaya a hacer nada, simplemente que se toma en consideración y ya veremos si eso sale, como lo de la ley ELA esa que se ha tirado no sé cuántos años. Bueno, y también podemos recordar, ya que estás haciendo una contextualización de este asunto, que naturalmente esto no tiene que ver con el gobierno, que esto tiene que ver con 600.000 firmas, me parece, que se recogieron y una serie de ONGs, un número que no recuerdo, que efectivamente lo presentaron y pues se puede tomar en consideración qué es lo que se ha hecho, ¿de acuerdo? Este martes se ha tomado en consideración, no se ha aprobado nada, que he visto también muchos medios y muchas tertulias, que no que el gobierno, ni tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una iniciativa popular, iniciativa de legislatura, legislativa popular. Y por último, naturalmente, está ahí y vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, lo que va a pasar también lo sabemos, pero esto es otra historia. No, no lo sabemos, no, te digo, porque, vamos a ver, es de las pocas iniciativas, de estas que se han tomado en consideración en democracia, no sé si la quinta, la sexta vez, que llega algo así, que viene de la firma de los ciudadanos, eso hay que tener mucho respeto con eso. Pero lo que está planteando esta iniciativa es que medio millón de personas, que yo creo que son más, que hay en España y que la inmensa mayoría están trabajando o quieren, de alguna forma, integrarse en la sociedad, generar riqueza, ayudarnos, bueno, pues liberarse un porvenir. Pues no pueden porque no están, por la burocracia que hay en este país, porque son personas que ya están trabajando, que ya están incluso en miles de domicilios, y en sótios opacos. Y hay que regularizar a esas personas. Por ejemplo, antes has dicho, primero nuestros ancianos. Si es que la inmensa mayoría de los trabajadores que están cuidando a nuestros ancianos en las residencias son inmigrantes. Lo sé. ¿Y sabes por qué? Lo sé. Porque los españoles, por la razón que sea, que yo creo que es básicamente la económica, pues hemos decidido dejar de hacer una serie de trabajos. ¿Y por qué llegaron al maresma? Porque no querían recoger claveles. Pero si no hacen esos trabajos, pero si los trabajos que están haciendo estos millones que ya hay de inmigrantes, o centrales de miles, no sé cuántos habrá ya, pero si no haces el trabajo, ¿quién narices lo va a hacer? Esa es la clave de todo esto. Entonces, eso es obligatorio. Ahora, si cuando se redacta esa ley, que te digo, ya veremos si al final se hace algo, también se sientan las bases de cómo, o sea, que aquí no puede entrar cualquiera y establecer esa, digamos, barrera de entrada, que sea más exhaustiva, que sea más ortodoxa, es que eso también se puede hacer en paralelo. ¿Eso ya está? No. Pero hay una ley de estrangería, ¿no? No, no está, no está, no está, porque están entrando, si lo estás diciendo tú... Porque no están siendo efectivas, ¿no? Porque no se respetan las solteras. A mí lo que me preocupa de esos 500.000 es cuántos menas hay dentro de esos 500.000. Pues mira, los menos, los menas, los menos. ¿Cuántos son los menos? De esos 500.000 puede haber 5.000 menas de esos. Eso no es nada. 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 O sea, 5.000 delincuentes, regularizar a 5.000 delincuentes, ¿eso te parece? No, y 495.000 gente decente, eso sí me parece. Solo por esos hay que hacerlo. Hay unos protocolos para hacerse eso. Pero lo que están diciendo es... Vamos a dejar del buen rollito y dejar de hacer el todo. Pero qué buen rollito. Tú vas a sacrificar a la mayoría por 4 delincuentes. Esos 500.000 son votos para el PSOE. Vamos a dejar de hacer el gilipollas. Pero qué coño... Ellos están regularizando a esa gente porque saben que su voto se está cargando. ¿Y por qué son votos para el PSOE? Pues evidentemente porque van a votar al que les está dando el dinero. No señor, qué disparate es este. Ah, no. O sea, se lo está dando el... Vamos a ver, vamos a ver. O sea, aquí en la Comunidad de Madrid no dan ayuda a los menos o qué. ¿Qué cosa ha estado recomendando el voto para el PSOE? ¿A quién va a votar todos esos más grebías? O sea, aquí muchos de los cuales no están trabajando, sino que están viviendo una subvención. Si es que lo sabemos, habíamos visto la lista. Que de una subvención viven una minoría. Unos golfos. Y españoles muchos también. ¿Eh? Que no. No son tan pocos. Que esta enfermedad del golfo no es de ser español o magrebí. Me parece que no han visto las listas. Es de ser golfo interno. ¿Qué coño? ¿Qué tiene que ver la raza para ser un golfo? Hay miles y miles. No, no, no. De eso nada. Y esa gente son deudores de aquel que les da el dinero y le va a dar los papeles. Evidentemente van a votar. De eso luego votarán a quien les dé la gana. No. Votarán al PSOE. Como han hecho en Madrid, perdón. No se ha sido ingeniero. En Madrid no lo han dado la mayoría, ahí sabe. Ha llegado el momento de dejar de ser ingeniosos. La gente, los inmigrantes, ¿a quién han votado? ¿Eh? ¿A quién han votado en Madrid? ¿Dónde hay más inmigrantes? Vamos a diferenciar. ¿A quién han votado en Cataluña? ¿Los inmigrantes? ¿Los inmigrantes hispanoamericanos? ¿A los independentistas? Los inmigrantes marroquíes y africanos, al PSOE y a las izquierdas porque son ellos... Sí, tú vives con ellos y lo sabes. Conozco un poco ese... Vivo la pies, conozco ese palo. No sé, a lo mejor es que no tienes esa vida, pero evidentemente... Vamos a ver. ¿Tú sabes que los de la zona tenemos mucha confianza? ¿Quién mueve las ONG, Juan Carlos? ¿Quién mueve las ONG? Si eso es la ONG se la... Perdón. A ver, perdón. A ver, un momento, señores. Vamos a dejarlo porque... A ver, un momento. Desde luego no tienes conocimiento de ese ambiente. A ver, un momento. Vete por la pieza algún día. Señores, por favor. Si yo soy un indocumentado. Señores, se lo ruego que van a hacer que les dé una señora. Les voy a avergonzar delante de todos los telespectadores. Háganme el favor. La responsabilidad es mía porque he derivado por ahí en nuestro apasionamiento. Quería meter cuchara a Juan de Dios. Volvemos a las elecciones catalanas. Y vascas. Un tiempo habrá de hablar de inmigración. Por cierto, se está preparando en esta casa un pedazo de programa sobre inmigración. Para la semana que viene, fabuloso. Y perdón, efectivamente, Juan Carros no vive en lavapiés. O sea, no vive el problema de inseguridad a pie de cada día como lo puedes estar viviendo tú. Yo creo que hay que diferenciar lo que es una inmigración ilegal de una inmigración legal. Hay que diferenciar completamente al inmigrante que se está ganando la vida, está integrado en la sociedad con una cultura que respeta a la mujer, que respeta las leyes, que respeta la propiedad privada, que es esforzado, que quiere salir adelante de lo que está pasando actualmente en España. Y es que lo que ha entrado, lo que ha entrado, son miles de personas, también porque vienen, ¿quién los tiene? Los traen mafias que quieren, pues ya lo hemos visto en Barbate. Barbate, tráfico de droga. O sea, son las mismas mafias que te están metiendo droga, las mismas mafias que te están metiendo los camellos para que trapicheen. Y todo eso te trae violaciones de mujeres, te trae delincuencia. Juan Carros no vive en lavapiés, o sea, no vive eso que tú vives. O sea, porque la casta política, cuando se aleja, ¿sabes? Dice, oye, vamos al buen rollito, a la tibieza, a que lo bueno y lo malo se desdibuja, ¿no? Porque yo soy un tío progre y soy centrista, porque parece que no. No, lo que es un delincuente es un delincuente y tiene que caer todo el peso de la ley. Y lo que no es un delincuente, pues hay que apoyarlo y hay que animarlo. Se ha acabado. Si es inmigrante, fenomenal. Se ha acabado. Se ha acabado. Las Ruecos están en un boom económico. Me encantaría que alguna televisión hiciera un reportaje, porque estos son datos que yo tengo de primera mano, de gente que ha estado ahí, y desmiente totalmente eso de que la inmigración marroquí y argelina se deba a asuntos económicos. Marruecos está actualmente creciendo mucho más que España. Y eso, yo alucino que a ninguna televisión se le haya ocurrido ir a Marruecos a ver cómo viven. Porque ese es un problema que tenemos aquí en España. Y si ahora resulta que Marruecos está teniendo un crecimiento del 5 o 6%, que no lo sé, y no sé, ese dato concreto, pues ese argumento se acabaría. Palacio, se ha acabado. Encuestas, elecciones País Vasco. Bildu, 29 escaños. Adelanta al PNV28, que cuenta con el apoyo de Sánchez para reeditar su alianza. Venía Juan de Dios como henchido de satisfacción. Bueno, no henchido de satisfacción. Yo ven optimista y os cuento. Pero yo lo exagero, que es viernes. Bueno, ¿por qué venía optimista? Pues porque yo toda la vida de Dios, ahí en Vasconcadas o en Guipúzcoa, no podía salir a la calle a proponer el proyecto de Vox, o el proyecto de sentido común de unidad de España, de igualdad ante la justicia, de acabar con la delincuencia, de tal y cual, sin tener serios problemas. Es decir, sin ser agredido de forma muy seria. Yete aquí, que en estas elecciones nos han permitido por primera vez poder participar en los debates en los medios. Entonces, claro, ya no es lo que vaya la gente a oír que dice Vox. Es que van a oír directamente de Vox lo que dice Vox y lo que propone Vox. Entonces, eso es una diferencia enorme. Y como lo que defendemos es una rebelión del sentido común, son cosas de sentido común, pues la gente va a ver un contraste entre lo que ha oído de Vox allí en las provincias vasongadas y lo que se le está diciendo que cuál es el proyecto. Por eso vengo muy optimista. Por la libertad. Porque empieza a ver... Abundando en ese argumento, la gente seguramente no conoce que hay una gran polémica ahora sobre unas inscripciones en euskera que se habla que, bueno, la famosa mano de Irulegui, que bueno, según algunos los abertzales, pues es un gran vestigio muy antiguo de, bueno, pues de euskera. Y bueno, hay una gran controversia sobre si son reales o han sido fabricadas porque hay precedentes de que el gobierno vasco ha pagado algunas falsificaciones. Y a mí me escribe alguien que ha montado un partido político como Alianza Catalana en el país vasco. O sea, gente que está... son súper vasquistas, pero en contra de emigración. Y hablándome, pues de ese argumento, me dijeron, mira, vamos a ver. Aquí lo que hace falta es que se pueda hablar en libertad sobre el origen de euskera, sobre cuándo se adoptó el castellano en las provincias más congadas y en todo en general. Mientras no se pueda hablar en libertad y mientras este señor se tenga que ir a Madrid, como le ha pasado a muchos amigos míos bilbaínos, no se puede hablar de que hay una libertad. Y por supuesto, no puede haber una independencia de esa gente que quiere, bueno, digamos, por motu propio, por derecho de esa nación, independizarse. Lo primero que tiene que haber es una libertad para poder hablar en el país vasco desde tu expresión. Y si te sientes español, pues puedes decirlo. Y eso es algo que no puede haberlo. No lo hay actualmente. Y en el aquí y en el ahora, Moncloa, dicen que se resquebraja porque el puzzle vasco complica a Sánchez en el gobierno. Los resultados de las elecciones parece que amenazan con complicar la vida a Sánchez. La cuestión es que el avance de Bildu pone en peligro el castillo de Naipes y la estrategia de pactos y alianzas del PSOE, puesto que lo previsto tanto para los socialistas como por el PNV, e incluso los propios dirigentes de Bildu, era que pese al espectacular avance que se preveía, no se contemplaba la posibilidad de que sea Bildu la vencedora de las elecciones vascas. Juan Carlos. Bueno, es que mientras aquí estamos muchos discutiendo siempre de lo mismo, o sea, del pasado, los señores estos de Bildu, pues, bueno, pues están haciendo política con la gente, están, bueno, pues están haciéndoles propuestas, no sé qué. Es unido al desgaste que lleva el PNV, porque claro, el PNV lleva gobernando el País Vasco, ya ni se sabe, ¿no? Y al hundimiento de Podemos, porque Podemos fue un destructor, ¿no?, de voto a Berchale, ¿no?, en su momento. Bueno, pues las consecuencias son que a día de hoy la población vasca, que ni más ni menos es un treinta y tantos por ciento del electorado, va a votar a Bildu. Y entonces, si hoy no queremos ser conscientes de que eso ya no es la ETA, ni es no sé qué, que sí, que puede haber condenados de eso en alguna lista, y lo que podéis hacer los partidos es ir y denunciarlo, porque la ley de partidos dice que no pueden ir condenados por terrorismo en la lista. Pues eso, vosotros que tenéis dinero, os vais al juzgado y lo denunciáis si no os gusta. Pero lo que os digo, que mientras nosotros aquí estamos discutiendo del sexo de los ángeles, los señores de Bildu van a ganar las elecciones y con todo merecimiento. Mira, el merecimiento, o sea, entiendo que tú eres equidistante entre el bien y el mal. Entonces, sencillamente porque alguien tenga éxito, lo justificas. Yo creo que el éxito no justifica lo bueno o lo malo, lo que lo justifica es realmente la finalidad y para lo que trabajan. Tenemos, bueno, tú vienes de Ciudadanos y yo vengo de Vox y ese tipo de aproximación a la sociedad que queremos construir, y de lo que queremos construir, pues es lógicamente que sea diferente. Pero lo que te quiero decir es que Bildu no está proponiendo soluciones. Bildu siempre propone miedo, siempre, y amenaza. Si quieres, mañana te vienes, vamos a estar en Neibar, vamos a estar en Arrasate, vamos a estar en Tolosa, vente a la mesa y vas a ver los hombres de paz que hay ahí. Vente, mañana, a las 11, en Neibar. Y luego, el resto de fin de semana, todos ellos. Telegráficamente, uno, Bildu es la misma agenda globalista. En la agricultura, en el urbanismo, las libertades, esa cosa de que eran los rockeros y el rock radical vasco, eso es falso. De hecho, ya los hijos de los de Bildu ahora se están saliendo porque les parece demasiado institucional. Y segundo, el voto actualmente en el país vasco, que el que gane Bildu, está intrínsecamente relacionado porque 200.000 vascos se han tenido que marchar de allí en todas estas décadas. Primero de todo, por no hablar euskera. Y segundo y sobre todo, porque ha habido una programación mental para hacerles creer que ser español es malo. Yo ahora voy a hacer un programa en mi canal que se va a llamar El Trauma de Ser Español. Y lo que voy a tratar de demostrar es que lo mismo que se está hablando actualmente de los indígenas en América, les ha pasado a los vascos y a los catalanes, que se han tragado una leyenda negra. Y entonces han creído que por ser vascos o catalanes no son responsables de esa mentira del genocidio español en América. Y entonces el problema es que esos vascos o catalanes son españoles que no se quieren reconocer a sí mismos. Pero es que esto no se puede decir y no ha habido un debate. A mí lo que me escama es que he tenido que descubrir con 50 y tantos años que... ¿Sabes desde hace cuánto se habla el español en el País Vasco, Juan Carlos? No, es que esto es muy importante. Coño. ¿En qué siglo empezó a hablarse el español, Juan Carlos? ¿El español? Sí. Joder, pues el que conocemos como español antiguo. El castellano. ¿En qué siglo se empezó a hablar? Pues coño, la bardulia, ¿te suena de algo? ¿De el siglo? Pues el siglo VIII o por ahí. ¿Eso quiere decir que el español es tan vasco como el euskera? Pues claro, coño, pero ¿y quién pone eso en duda? Pero es que eso no se puede decir, la gente no lo sabe. La gente se cree que el castellano lo impuso franco. Oye, el País Vasco. O sea, las cosas de sentido común no las saben los vascos. Pero eso no es culpa de Bildu. Eso no ha sido Bildu el que ha prohibido el español. Pues ¿para qué estaba ETA? Para que se marcharan los... Ha sido el PNV. No, ha sido el PNV. Ha sido el PNV. Ha sido el PNV. Un momento, señores. A Arnaldo Otegui. Informaciones que nos parecen de máxima gravedad y que exigen una explicación urgente. Por eso hemos solicitado, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia, tanto del Fiscal General del Estado como del Ministro del Interior, para que explique si el Gobierno habría ordenado al General Jefe de Servicios de Información de la Guardia Civil que se excluyese las referencias a Arnaldo Otegui en un informe de la UCO, en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investigaba al líder de H. Bildu por su participación en un atentado terrorista. Esto es de máxima gravedad. Y, por tanto, exigimos, de manera urgente, explicaciones. Explicaciones por parte de... Pues va a pedir la comparecencia en el Congreso al parecer, entre otros, del señor Marlaska. Vamos a hacer un dato en el camino, permítanme que les dé un muy buen consejo antes de vernos porque aquí estamos como al... Al rojo digo. Muy al rojo, muy al rojo. Estamos el mundo más al rojo que nunca, sin ninguna duda. También es verdad que ha llegado el calor y que digo yo que la operación bikini está ahí y que habrá que hacer algo. ¿Te gustaría perder unos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y éfica de hacerlo. Fíjate, en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué qué es? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no tendrás que pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, regresamos enseguida, vamos con Universo Begoña Gómez. Bueno, y muchos más asuntos, pero este, perdonen, pero es que es el rayo que no cesa. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados, peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici, hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio, Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que, gracias a su movimiento ovalado, disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpee en el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles. La ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además, está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y, además, de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de la Costa del Sol. Y de manera muy rápida vamos a hacer un círculo de opiniones. Hemos pasado el vídeo de Cuca Gamarra. Era importante porque el PP pide comparecer a Marlaska y también a García Ortiz. Que en fin, este pone un círculo y le crecen los enanos. Vaya racha que lleva para aclarar la investigación de Otegi. Les voy a repartir un minuto a cada uno y me cierran ya el asunto. ¿Quién quiere empezar? Venga, Juan Carlos. Sí, bueno, yo creo que esta noticia tiene un poco de juicio de valor. Porque cuando un funcionario de la Guardia Civil está en una investigación bajo tutela judicial. Que vaya al gobierno y le ordene quitar un nombre o un párrafo de ese informe. Pues recordemos el caso de Pérez de los Cobos. Entonces, tengo mi reserva. Pero aún así, que lo llamen y que lo cuente. Bueno, es que lo que hay que recordar y no olvidar es que Otegi estuvo en la cárcel por un secuestro. Es decir, es un terrorista. Ha sido un terrorista. Entonces, bueno, estaba pendiente también de un juicio por un asesinato. No sé si es este. Pero vamos, ha estado en la dirección y en la cúpula Merchez Purua. Que es una diputada en el Congreso. Redactora jefe de Leggin. Es el periódico en el que una de las amenazas que recibió mi padre vino a través de Leggin. Siendo esta redactora jefa. Es decir, si es que son... Si es que soneta. Soneta. Yo tengo una gran noticia que dar. Por favor. Sí. Es una gran exclusiva. Por favor. Me quedé pensando el otro día en el nombre de Arnaldo. ¿De Arnaldo? Arnaldo. No me suena mucho. Arnaldo Otegi. ¿Cuál será el origen del nombre Arnaldo? Y lo buscaste. Pues resulta que es Visigodo. No les ha dado tiempo a euskerizarlo. Arnaldo Otegi tiene un nombre Visigodo. Gracias. Que se quede ahí. Que todo el mundo lo sepa. Se les olvidó poner Arnaldo Chea o algo así. Que... Arnaldo Visigodo. Muchísimas gracias, Rafael Paracios, por ayudarme. Sé que es una gran exclusiva. Te lo agradezco. Te lo agradezco enormemente. El PP ampliará el objeto de la investigación en el Senado para poder llamar a Begoña Gómez. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Como siempre. Bienvenido a este, tu programa. Gracias. Bueno, cuéntanos, este programa ha manejado en las tres últimas semanas, grosso modo, unas 130 noticias sobre Begoña Gómez. No estoy bromeando. Lo sé. He propuesto hacer un dosier. Yo no estoy bromeando. No, no. Yo voy a hacer un dosier con su canutillo y su canisú y con todo. Disculpenme, por favor. Adelante. Pues, María José, se trata de cumplir con la ley. Nada más. Es únicamente cumplir con las normas. Pues no pides tú nada. Normas jurídicas. Dice, no se trata más que de cumplir con la ley. No pides tú nada. Este asunto es así. Simplemente es una recomendación. Me estoy refiriendo a ampliar el objeto de la Comisión de Investigación en el Senado. Es simplemente una recomendación del letrado mayor del Senado y del letrado que asesora esta Comisión de Investigación. Se trata únicamente de cumplir con el artículo 163 del reglamento del Senado, así como de cumplir con la ley orgánica 5 barra 1984, de 24 de mayo, sobre comparecencias en comisiones de investigación. Perdón, perdón. Es que estábamos escuchando el sonido muy, 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 muy arriba. Entonces, vamos a pedir si, por favor, podemos bajar un poquito el audio de Lucio. Por favor, que entrabas como un cañón. Vamos ahora. Repito lo que acabo de comentar. No, 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 perfectamente. Venga, continuamos. En función de lo siguiente, los llamamientos, las comparecencias de personas, en este caso en el Senado, pues deben corresponderse, deben estar en estrecha relación con el objeto de la Comisión de Investigación. Este es el punto al que me refería antes para determinar que es simplemente cumplir con los protocolos legales y con las normas jurídicas relativas al reglamento del Senado y a la ley orgánica que he aludido antes. Para entenderlo mejor, María José, brevemente, pues describo el calendario de esta comisión instada por el PP en el Senado. Recordemos que el 26 de febrero el PP registró la comisión de investigación para, valga la redundancia, investigar todos los contratos públicos emitidos por la Administración durante la pandemia en el COVID-19. Esta investigación está relacionada con el caso Coldo. La registró el PP el 26 de febrero en el Senado. Recordemos que hay 63 comparecientes, 63 personas relacionadas con el caso Coldo que todavía no han declarado en el Senado y están llamadas a declarar en este caso Coldo. La primera ampliación del objeto de la comisión de investigación se produjo el 5 de marzo. Se produjo esta ampliación del objeto de la comisión en el pleno del Senado desarrollado este día. ¿Por qué? Pues para investigar la operación del ORME, que es una derivada del caso Coldo. Para eso se hizo esta primera ampliación del objeto de la comisión, puesto que, como he dicho antes, se investiga únicamente todos los hechos relacionados con el objeto de esta comisión. Cualquier investigación que no esté relacionada con este objeto hay que realizar esta ampliación. Y esta segunda ampliación, a la que me refería antes, para investigar el presunto tráfico de influencia realizado por Begoña Gómez, pues se realizará esta segunda ampliación del objeto de la comisión de investigación en el pleno del Senado, que se celebrará el 23 de abril. Está puesto en el orden del día. ¿Para qué? Pues precisamente para poder investigar el presunto delito de tráfico de influencia desarrollado por Begoña Gómez. También se va a investigar, también se va a ampliar el objeto de la comisión a las siguientes investigaciones. Se va también a investigar el caso del CI, porque todavía no sabemos qué contenían las maletas ni se han declarado tampoco el contenido de las maletas. Y, por último, también se va a investigar la derivación o el desarrollo del tráfico de dinero que se derivó a la República Dominicana. Estas tres investigaciones se van a desarrollar en el marco de esta nueva ampliación del objeto de la comisión de investigación. ¿Por qué se ha hecho así? Pues, como decía antes, para cumplir con el artículo 163 del reglamento del Senado y para cumplir con la ley orgánica 5 barra 1984, de 24 de mayo, sobre comparecencias en el Senado. Y, evidentemente, para que el PSOE no pueda agarrarse a ningún resquicio legal y anular todas estas comparecencias. Por último, ya termino, se ha cambiado también algo relacionado con la literatura jurídica. También se ha quejado el PSOE de que el PP, en esta investigación, en esta última ampliación del objeto de la comisión de investigación, se aludió al entorno familiar del presidente del Gobierno. Bien, el letrado mayor del Senado le ha recomendado al PP que cambie esta denominación relacionada con el entorno familiar por derivaciones, antecedentes, consecuencias de todo este tráfico de influencias, presuntamente realizado por Begoña Gómez. Pero termino diciendo lo que he dicho al principio de mi intervención, que simplemente se trata de cumplir con la ley. Por eso se va a ampliar el objeto de la comisión de investigación. María José. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Ese cierre circular. Empezábamos hablando de la necesidad de que se cumpliera la ley. Bromeábamos con lo mucho que pedías. Y Lucio Muñoz cierra de la misma manera, con el mismo broche. Muchísimas gracias, Lucio. Un saludo. Feliz fin de semana para todos, María José. Un saludo fin de semana. Gracias. Sí, alguien... Pasamos a la siguiente porque sigo teniendo noticias de Begoña Gómez para aburrir. Por cierto, en esta ocasión es una noticia del distrito en papel. Primera denuncia ciudadana contra Begoña Gómez por incumplir la ley de protección de datos en su web. La agencia española de protección de datos ha recibido en las últimas horas una denuncia procedente de un ciudadano valenciano contra Begoña Gómez por la creación de esta web con el nombre de su nueva empresa desde la Universidad Pública, desde la Complutense. Quiero recordarles a todos ustedes, sin respetar las obligaciones que marca la ley de protección de datos y la ley de servicios de la sociedad de información. Tal como desveló en exclusiva OK Diario, la mujer del presidente se valió de la cátedra de la Complutense para desarrollar una plataforma online con la que captar datos de empresas bajo el nombre de su compañía. Transformate SCSL. Esa web incumple al menos cuatro preceptos legales y se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros. Estaba yo pensando cómo se llamaba Al Capone. O sea, mira que había motivos para pillar a Al Capone y al final mira, fue un delito fiscal. No sé, se me antoja un caso parecido. Se me antoja un caso parecido. Lo que sinceramente creo que va a pasar es que esos delitos contra la protección de datos, probablemente en el caso que va a afectar a Begoña Gómez, ¿cuánto apostamos a que no le pasan factura? ¿Cuánto apostamos? Si eres socialista y sobre todo estás en el gobierno o eres etarra, estás militando en H. Bildu o golpista, normalmente la ley no se te aplica. Sí, de todas maneras, al lado de otras cosas, es un tema menor respecto a todo ese tráfico de influencias del cual... Por eso decía que se nos antojaba, ¿verdad? Esa derivada de Al Capone. Bueno, sobre el tema de Begoña Gómez yo no sé si Juan Carlos Bermejo quiere pronunciarse. Bueno, yo... Bueno, no sobre Begoña Gómez, son sobre los tejemanejes de Begoña Gómez. Bueno, de todo lo que se ha publicado, bueno, lo de Aire Europa, por ejemplo, que es lo más sonado, yo creo que eso es un disparate porque para rescatar a Aire Europa en la primavera del 2020, no hacía falta la influencia ni de Begoña ni de San Pedro, porque es la única aerolínea española que tenemos, la única, y en estado de alarma que estábamos, pues necesitas tener los cuarenta y tantos o cincuenta aviones de esa empresa disponibles para hacer lo que sea o traer cosas a tu población desde donde sea y se rescata y punto. Y como además se pone de garantía los aviones de la compañía que valen bastante más que los seiscientos millones de préstamos que recibieron, mi empresa también recibió préstamos en esa época y gracias a eso, pues muchas empresas se pudieron salvar, entre ellas en Europa, por lo tanto, no hacía falta la intermediación de esa mujer. En los otros temas que han venido saliendo de si ha utilizado la cátedra Complutense para hacer una herramienta que según he podido ver es una herramienta libre, es decir, cualquier ciudadano o empresario puede entrar ahí y utilizarla. Si luego esos datos los utilizan de forma torticera o no, pues bueno, si alguien… 70.000 euros me parece que han pagado por una web que es una plantilla de 300 euros. Sí, bueno, pero que es un servicio que no nos cuesta a los que lo queremos usar, como hay miles… ¿Cómo que no nos cuesta? No, no, no. ¿Cómo que no nos cuesta? Son impuestos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay miles de aplicaciones que desarrollan las administraciones públicas, entre ellas la de la declaración de la renta que vais a usar en los próximos días. Ya saben ustedes para lo que utiliza el gobierno sus impuestos. No lo olviden. Pero quiero decir que hay aplicaciones que son… Bueno, no sé, es que yo no la he usado, pero no sé si será útil o no, no tengo ni idea, pero es gratuita, es un servicio a los empresarios, no sé qué. No, gratuita no hay nada, Juan Carlos. Pero aquí lo que han denunciado es la posible vulneración de la protección de datos. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo como empresario introduzco… Pero que es peca de minuta, vamos. … introduzco mis datos, los utilicen luego para venderme tazas, fregonas o lo que sea. No lo sé. Lo que a mí más me ha chirriado de lo que ha salido estos días de Begoña es algo que ocurrió hace tiempo y es que le dieron una plaza de codirectora de cátedra en la Universidad Complutense sin tener los méritos que se requieren para ser eso. A mí eso es lo que más me chirría. Pero esa no es la culpa, no es de Begoña, es de quien les han dado eso. La culpa es de los capullos de la Complutense que le han dado… Pero tú no ves tráfico de influencias por todos los sitios, por favor. No es una universidad, una universidad es autónoma. Yo tengo amigos en el sector del emprendimiento y la financiación de empresas. Y estaban ya de la señora Begoña Gómez hasta aquí. Pero a ver, hemos estado hablando de Airee Europa. Estaban hartos ya de la situación. Me parece que se nos está olvidando. Y todo el mundo callado como ya me entienden. María José, tú es que estás más siguiendo al día todos esos escándalos de Begoña, pero ¿no es cierto que a las pocas fechas de haber rescatado a Airee Europa, Airee Europa financió a la ONG de Begoña? Sí, señora, África… Pues eso, el blanco hay en botella. África Center, ¿cómo que no? No ocurrió exactamente así. Vaya por Dios, no tengo el dosier aquí, Juan Carlos, pero te aseguro que fue así. No ha invertido Airee Europa en alguna de las iniciativas de Begoña. El dinero que da Airee Europa cuando se marcha la señora Begoña Gómez a África Center es cero. Es una cosa curiosa, que esta mujer, la mujer del presidente, la mujer del presidente de Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, es curioso que antes de ser la mujer del presidente del gobierno de España, su actividad empresarial fuese nula y desde luego no se dedicase a salvar o a empresas, a aerolíneas por el mundo y de repente salva a esta, ¿no? Entonces, y tiene aparentemente un beneficio. Es decir, si realmente es una aerolínea española, realmente es una situación crítica, no hace falta que venga un intermediario, que es la mujer del presidente del gobierno del Partido Socialista, de estos que dicen que no recibe ese dinero. De estos que llegaron al poder haciéndole una moción de censura a Rajoy en contra de la corrupción. Es que es de traca. Es decir, llegan al poder por una moción de censura en contra de la corrupción y son los mayores corruptos. Son gente que dice que habla de paz y son los socios de ETA e H. Bildu. Son los que dicen que defienden al débil y resulta que en España la justicia es diferente para esta casta política que para un señor que mata a un atracador que entra en su casa. En fin, es patético porque realmente, o sea, está claro que esta mujer no habría conseguido esos puestos, ese dinero, ese tal, si no es la mujer. Que encima dicen que defienden, de verdad, la igualdad, la igualdad de las mujeres. Yo tengo en el trabajo un montón de mujeres que trabajan fenomenal, pero con su esfuerzo. Claro. Con su esfuerzo. Y llega esta. No, yo quiero ser feministas. Y llega esta, que es porque es la mujer de y consigue. Es que es todo, todo incoherente del Partido Socialista. Miren qué curioso, miren qué curioso. Begoña Gómez, la señora de, que, en fin, efectivamente, como bien decía Dávila, pues todo en base, en base a, es una incorrección enorme, pero va teniendo sus negocios naturalmente y su éxito por ser señora de, una gran feminista. Bueno, Begoña Gómez borra de la publicidad, porque, claro, que la señora del presidente de un gobierno, de España o de cualquier otro, tenga la cara dura, tenga la jeta de hacer un máster con el objetivo de captar fondos públicos. O sea, hay que tener una cara, de verdad, de escándalo, insisto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, al margen de las noticias que manejamos en este programa diario, es que, como decía, tengo mucha conexión desde hace muchísimos años con el mundo del emprendimiento y con la financiación y con los fondos. Y, insisto, ya se oía hablar de esta señora hace muchísimo tiempo, que, claro, es que es la mujer del presidente y todo el mundo la chita callando y se las comían y se las emainaban solitos. Bueno, pues la señora ha borrado la publicidad de su máster con el objetivo de captar fondos públicos y, además, lo hace en pleno escándalo. Así ha ocurrido, vamos. Es que esto que dices, o sea, que yo creo que lo hemos visto. Hemos visto todos los españoles, el vídeo que ella grabó en el que decía que estaba especializada en conseguir subvenciones y en conseguir fondos públicos. Claro. O sea, esto es un conflicto de intereses. O sea, es que esto es decirte a la cara, decirte a la cara, que está incumpliendo toda la normativa de conflicto de intereses. Oiga, que usted es la mujer del presidente del gobierno y me está diciendo que su trabajo es que le puede conseguir a alguien fondos públicos en base a qué, a que es la mujer del presidente del gobierno. Es decir, a base de un conflicto de intereses de tres pares. Porque usted está utilizando su posición, que es para el bien de todos los españoles, en su propio beneficio. La mayor corrupción que hay. La mayor corrupción que hay. Eso es el Partido Socialista. Ese es el Partido Socialista. Incoherencia. Habla de paz y se asocia con terroristas. Habla de igualdad y no somos iguales ante la ley. Habla de anticorrupción y son los mayores corruptos. Este es el Partido Socialista. Este es Pedro Sánchez. Empresas públicas negociaron contratos de patrocinio con Barrabés y Begoña Gómez en las oficinas del gurú. En ISA, empresa pública que depende, si ustedes no lo saben, aquí estoy yo para contárselo del Ministerio de Industria, negoció patrocinios con Carlos Barrabés en unas reuniones en las que participó Begoña Gómez. Estos encuentros tuvieron lugar en las oficinas de Barrabés, en Méndez Álvaro, en Madrid, en 2019, 2020 y 2021. Bueno, pues Populi, que es una información de este diario, ha informado de que en ISA sufragó con 200.000 euros públicos, 200.000 euros de euros públicos, jornadas de Barrabés en IFEMA, en la que intervinó, como no, Begoña Gómez, como experta del sector de innovación social y sostenibilidad. Perdonen que no me levante. Así se presentó a Gómez el 12 de junio de 2019 en las jornadas. Mañana empieza hoy de Barrabés que la mujer de Pedro Sánchez inauguró. El evento tuvo lugar 12, 13 y 14 de junio y el contrato de NISA con Barrabés ascendió a 80.000 euros, según trasladan fuentes conocedoras, que elevan el montante de este patrocinio a 200.000 euros en estos tres años. En los encuentros que tuvo la empresa pública con Barrabés se traslucía una relación de confianza absoluta entre uno y otro. Bueno, en este programa, como saben ustedes, perfectísimamente, hemos dado todo lujo de detalles, pues conocen la relación entre Barrabés y la señora del presidente. Es que es todo, de verdad, que... No, no, es todo de traca, es de cachondeo todo. O sea, es de una película de torrente. Porque realmente, realmente te están diciendo que incumplen absolutamente todo tipo de moralidad, todo tipo de ética, pero es que te lo hicieron a la cara. Es que esta señora hace un anuncio diciendo que ella es una especialista para conseguirte fondos públicos. Y dices, pero ella, pero claro, que te lo dice. Mentir no miente ella. Y dices, esto no puede ser cierto. O sea, cuidado que mentir no miente, eh. No, no. O sea, pensándolo bien, ojo, eh. Begoña Gómez no miente. No, claro, lo que piensas es de primeras, o es tonta, o es que tiene tan seguridad... Ahí está. En los segundos. O se ve tan segura que está por encima de la ley. Y claro, viendo lo que hoy en día la separación de poderes se ha cargado Pedro Sánchez, pues claramente es que se ve por encima de la ley. Que se lo cuenta. Todo, todo el Partido Socialista, todos estos ministros, están por encima de la ley. Están por encima de la ley. Se lo cuenta en el Dormevela, es evidente, porque lo que ofende de todo esto y de todo el manejo de esas más de 120 noticias que barajamos en este programa sobre el asunto Begoña, pues yo no os cueldo, es asunto PSOE, es asunto Begoña Gómez, Pedro Sánchez, pero vamos, como una casa de grande. Lo peor de todo esto, a mí lo que más me ofende es que no disimulan nada. O sea, a mí lo que me enfada realmente de todo esto, oye, es que estos tíos actúan de una manera tomándonos a todos por el pito del sereno. Vamos, que se chotean de todos nosotros y de qué manera. Porque es que no ponen cuidado en lo que hacen. Pues es que se creen por encima de la ley. Es decir, una ministra venezolana en caja y captura, en busca y captura por las autoridades europeas que no puede pisar el territorio español. ¿Viste ese magreo que le dio Pedro Sánchez? Y desembarca en Madrid, salen un montón de maletas, no nos explican qué hay en las maletas, no nos explican por qué no detienen a esta señora. En fin, si es que se creen, están por encima de la ley. Claro, es que hay que recordar que desde hace ya, desde el año 2001, nos vigilan cuando vamos a coger un avión. Tenemos que pasar las maletas, a veces nos tenemos que quitar los zapatos, nos tenemos que quitar el cinturón, tenemos que abrir el bolso a las señoras. No puedes llevar una crema para el sol, no puedes llevar prácticamente líquido. Y en cambio esta gente puede llevar 15 maletas. 40 o 60 maletas. Vamos a lo mismo, o sea, ¿dónde está la igualdad? Pero ya no hasta la ley, hasta ante las costumbres. O sea, ¿qué pasa? Que todos los escáneres que tenemos que pasar nosotros y tenemos que hacer una cola tremenda para coger un avión a cualquier sitio, no vale para ellos. Es la casta, es la casta. Bueno, nada, simplemente deciros que el Instituto de Empresa emitió una nota oficial diciendo que jamás había recibido ese dinero, que sí lo habían pactado, pero que no lo recibieron porque apareció la pandemia. Entonces, a lo mejor puedes ir a preguntárselo a ellos, a ver qué te dicen. Yo creo que es una institución con cierto respeto. Hombre, ya lo han dicho, ¿no? Que lo pactaron. A mí con eso ya basta. No pactaron, pactaron darle eso, pero yo he dicho que no lo recibió y eso es lo que parece que... Vale, yo he dicho que sí. Ellos han dicho que no lo recibieron. Yo prefiero citar lo que dice la institución en este caso, que ya te digo que el Instituto de Empresa tampoco es sospechoso de ser un ente muy... Bueno, yo creo que ya el Instituto de Empresa es desgraciadamente sospechoso. Es una de las mejores escuelas de negocios que tenemos en España. Ha dilapidado, ha dilapidado, ha dilapidado desgraciadamente, ha dilapidado su honor. Ha dilapidado que un Instituto de Empresa, el máster, que efectivamente era de los mejores, pero oiga, en los negocios hay que tener ética. Si a mí me está diciendo que el máster ya directamente no se comportan con ética, digo, ojo que tendremos otra crisis financiera, ojo que va a ser una fábrica de gente que pacta cosas que no deberían de pactar. Ya no sé si lo reciben, pero que pactan cosas que no deben de pactarse. Para mí, lo siento muchísimo, el Instituto de Empresa ha desgraciadamente ha dilapidado su honor. A uno se maneja el negocio como mejor cree conveniente. Bueno, ya saben ustedes que hay un viaje muy polémico, que es el viaje a Kenia de la señora del presidente y el presidente. ¿Y que han hecho otros viajes juntos? Sí, que podría ser normal que viajaran juntos también, pero, ojo, este viaje es enormemente polémico. Y así explica, al parecer, Moncloa por qué Begoña Gómez viajó con Pedro Sánchez. En una gira por Kenia, que además estuvo envuelta en polémica, porque la mujer del líder socialista había trabajado durante cuatro años como directora del Africa Center, en el Instituto de Empresa al que venimos refiriéndonos durante este ratito, como pueden comprobar. Un cargo para el que fichó solo unos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Voy a hablar de memoria. Creo que llegó dos meses y medio después, porque este individuo llegó un mes de julio, quiero recordar, julio de 2018, y esto fueron dos meses más tarde, o sea, directamente. Gracias al puesto que abandonó posteriormente para dedicarse a su labor académica en la Universidad Complutense de Madrid, al frente de una cátedra, como saben, sin tener licenciatura, ni, como diría Ken, ni Cristo que lo fundó. Begoña Gómez tejió una notable red de contactos en África. Además, su relación con el continente ha sido cuestionada por el acercamiento de Sánchez a Marruecos y la crisis con Argelia. El digital François llegó a vincular el choque con el país argelino con sus posibles negocios en Marruecos. El espionaje con Pegasus y supuestas informaciones comprometedoras halladas presuntamente por los servicios de inteligencia marroquíes sobre la corrupción y el nepotismo del gobierno, algunas de las cuales implicarían a su mujer, según la autora del artículo. A ver, no podemos afirmar nada, porque hasta que no encontremos, o hasta que no se filtre unas cuentas bancarias. Aquí lo que hace falta es unas cuentas bancarias que demuestren que realmente se está lucrando. Todavía no tenemos ese dato. Lo que sí, que no sé si vamos a hablar de ese tema, es esas compras que ha hecho Marlaska de unas fincas carísimas. Ahí ya empezamos a ver algo que huele mal, porque no cuadra las cuentas con lo que gana. Pero lo estuvimos viendo, creo que hace dos noches en este programa. La percepción. Nos preguntábamos cómo era posible, verdaderamente. Con 4.000 que gana, ¿no? Con 5.000. Que se compre dos fincas de 1.000 y pico. Creo que son 90.000, pero estoy hablando de memoria. Creo que son 90.000 y desde luego Jesús Ángel Rojo que hizo un despliegue, que era una inmobiliaria esto. No, digo que hay una... Vamos a ver. Está aflorando algo secreto. Y se van lanzando informaciones, poco a poco se va construyendo un relato. Pero la percepción que tenemos muchos es que esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque esta persona, Pedro Sánchez, está vendiendo a su país. Y vender, cuando uno vende su país a su sangre, a su cultura, cuando está apoyando a los que le quieren desintegrar, uno es que ya no tiene ética ninguna. Entonces, para mí es mucho más grave vender a España que robar dinero. Entonces, grave en el sentido de que si tú no tienes ética para vender a España, ¿qué más te da robar? Yo creo que es... Cuando una persona tiene ese tipo de moral, o de inmoralidad, mejor dicho, lo otro es que casi viene de la mano, yo creo, vamos. Bueno, has citado esto de Marlaska, vamos a ver. Es que, sí, se ha comprado un casoplón de... Uno, no, dos. No, dos, lo han contado. Bueno, es que, vamos a ver, puede ser que tenga patrimonio de... Ha heredado. Sí, heredado o lo que sea, pero pues como mucha gente en este país. Ah, yo conozco muchísima gente que ha heredado. Pues sí, hay gente que tiene dinero, patrimonio, además es una persona que tampoco tiene muchas cargas familiares, que yo sepa, ¿no? Es decir, una persona bastante, ¿no? Como otros que a lo mejor tienen 7 o 8 hijos y no pueden ahorrar. Este es single. Entonces, lo que te quiero decir es que esos son juicios de valor. Se ha comprado eso a Tocateja, bueno, pues ahí luego estarán los señores de Hacienda que dirán, a ver, ¿de dónde ha salido este dinero? ¿Ha pagado todo? ¿Ha pagado su IVA o su impuesto a las asociaciones patrimoniales? Lo que sea, pues ya está y punto. No me deriven el asunto a Marlaska, seguimos en el caso Coldo. Por cierto, hoy los diarios están hablando si hay un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Una, para no convocar, bueno, convocar ni que esto fuera un partido de fútbol, ¿no? Para, en este caso, no citar a la mujer, a la señora D, Pedro Sánchez, ni al novio de Ayuso, que yo no sé qué tiene que ver la historia. Y, bueno, todos los diarios están hoy plagados, que sí, han llegado a un acuerdo. Bueno, nosotros hemos preguntado a Sánchez, esta es la respuesta. Bueno, nosotros no, ¿eh? Es broma. Comisiones de investigación en las que su partido y el Partido Popular han dejado fuera a los entornos familiares suyos, también al de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Existe un pacto de no agresión? Rápidamente, respecto a la segunda pregunta, ¿no? Rotundamente, ¿no? Sí, rotundamente sí. Hay que entender perfectamente al presidente del gobierno. Nunca jamás en la vida pactaría con Podemos porque no iba a dormir el hombre. No, no iba a dormir. Bueno, no voy a continuar con su sarta de mentiras. Naturalmente, es cierto. O sea, traigo este vídeo hoy, no porque me interese la opinión del presidente del gobierno, que me da exactamente igual. Es simplemente cuestión de hemeroteca. O sea, la respuesta es sí. Han pactado. Estoy segura, vamos. Es que esta persona... Pero solo porque la interpretación de un mentiroso patológico es esta. Dices que no, es que sí. Sí, es que la primera corrupción empieza por la mentira. Cuando una persona miente, ya empieza la corrupción. Sí, pero a este mentiroso se lo han perdonado todo. Porque lleva mintiendo desde 2018. Todo. Pero vamos, a mí desde luego no me extrañaría que estuvieran pactando. Por eso yo no estoy en el Partido Popular. Claro, no me extraña. Sí, bueno. La percepción en la calle de los votantes socialistas que conozco es que es más importante lo del novio de Ayuso que lo del PSOE. Y eso indica la potencia que tienen los medios de comunicación a la hora de convertir un grano de arena en una playa y viceversa. Pero es así. Un señor al que no conocía la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el curso de sus negocios, supuestamente tiene una comisión desorbitada. Y eso es más importante que el que la esposa del presidente y muchos dirigentes hayan pagado sobreprecios durante la pandemia y sospechas de que se hayan podido llevar algún dinero. A mí lo del Itumás y todo esto me parece una cosa absolutamente ridícula. En cualquier caso, quiero decir, vamos a imaginar, vamos a imaginar que el novio de Ayuso, el hombre, yo qué sé, pues fuera un poco delincuente. Se le fue la mano. Vamos a imaginarlo. ¿Y qué pasa? Que ya no se puede tener una relación con quien le dé la gana. En el supuesto caso, que naturalmente no estoy diciendo de ninguna de las maneras que eso sea cierto. Pero si a ella de pronto, yo qué sé, le gusta un chulo marinero que resulta que trafica con drogas. Bueno, mal ejemplo. En cualquier caso, ¿qué pasa? Que hay que pedir un certificado con quien una va a comenzar una relación. Hay gente que le gustan los malotes, oiga. ¿Y dónde está el problema? Pues es que la fundada sospecha social es que Begoña Gómez, es decir, la mujer del presidente del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, ha utilizado su cargo para beneficiarse. Esa es la fundada sospecha social. Yo haría un matiz. La sospecha no es que haya utilizado su cargo para lucrarse. Es que Pedro Sánchez la está utilizando a ella para llevarse el dinero que no puede llevarse directamente. O sea, sería una asociación de malhechores. Una sociedad limitada a marir y mujer. Exactamente. Bueno, yo lo dije el otro día. Esto se parece muchísimo al caso de Hunter Biden en Estados Unidos. Lo que pasa que, bueno, en ese caso sí se está demostrando el dinero que se han llevado. Pero a mí me da... Bueno, en fin, si es que es una cosa que no lo ha inventado. En el caso de que sea cierto, no lo ha inventado Pedro Sánchez. Esto es tan viejo como la democracia. Bueno, cuando tenemos un estado hiperlativo con esos gastos tan brutales, pues evidentemente se despendora el dinero, se malgasta, pues porque básicamente no hay un control como debe de haberlo. Bueno, porque se desarma el control y porque además si de repente se ven indicios, entonces haces que la justicia no actúe sobre esas personas. La casta política socialista, o etarra, o golpista. No, si todo esto está muy bien. Lo que pasa que el cónyuge de un cargo tan representativo como puede ser el presidente de gobierno o la presidenta de Madrid, pues tampoco podemos decirle que no se dediquen a trabajar y a hacer lo que saben hacer, o lo que dicen que saben hacer. O sea, mientras lo que hagan sea legal, pues oye, no podemos poner en trae juicio o cuál es la otra consecuencia, que se queden en casa y que no hagan nada. No. O sea, vamos a ver, si Begoña Gómez es una persona emprendedora o lo que sea y le gusta... Desde que su esposo llegó a la presidencia del gobierno. Vale, casualidades... Anteriormente no tenía vocación. Bueno, no lo sabemos, da igual. No había vocación. Si quiere desarrollar... Es la casualidad que el ladrón de bancos justo estuviese en el banco, justo tuviese una pistola... Es que no podemos hablar diciendo... Es que no se puede llamar a la gente ladrón así a la brava, coño. O sea, si quiere hacer una... Nadie ha dicho... Ladrona, lo has dicho tú. No, lo has dicho tú. Que es Fundada Sospecha Social. Fundada... Vale, muy bien, vale. Tú eres... Fundada Sospecha... Aquí fíjate que sí que te decantas. Lo que te quiero decir, si puedo hablar, es... El tema es... A la gente hay que dejarle que desarrolle sus actividades y punto. Y siempre que sean la legalidad. Delictivas. Bueno, luego dices que no hablas de delincuentes, ¿no? Juan Carlos. Y perdona, y lo del novio de Ayuso, lo mismo. Si él es un empresario que se dedica a comisionar y decide defraudar la hacienda, que es lo que ha hecho... Una pregunta, Juan Carlos. ¿Por qué el Instituto de Empresa no cobra lo que... Por favor, vamos a dejar hablar. Por favor, no cobra lo que... Por favor, señores, se los ruego. Está bien, hombre. Juan Carlos, por favor, venga, tiene la palabra él. Yo voy a... ¿Tú ves que os interrumpa cuando estáis hablando, macho? O sea, es que no tenéis respeto. Venga, Juan Carlos. Lo que estaba diciendo. Si el novio de Ayuso, el hombre, pues es empresario y le gusta. Y yo le digo, pues déjale que haga las cosas. Si él ha decidido defraudar la hacienda, que lo ha hecho y lo ha confesado, y Isabel quiere tener una relación con ella, haya ella. O sea, punto. Pero de ahí a llamar ladrona a la presidenta, a la mujer del presidente, y no sé qué, chorizo, no sé qué, y al otro, no sé cuánto, y al Ayuso decirla que es una, ¿cómo la han llamado? ¿Testaferro de no sé qué coño? Sí, testaferro. Hombre, por favor, por favor. Es una barbaridad. Juan Carlos, ¿me puedes definir tráfico de influencias? Sí, te puedo definir tráfico de influencias. Los tráficos de influencias implican que tú, aprovechándote de tu situación o de tu cargo público, en este caso, consigues que otros se beneficien de esa riqueza nacional. Claro, ese tráfico de influencias puede ser grave o no. ¿Y qué lo diferencia? Si cruza la línea del delito o no la cruza. Hay muchos, el lobby, por ejemplo, los lobbies, los lobbies, ¿son tráficos de influencias? Yo creo que sí, pero son legales. Yo los ilegalizaría, pero son legales. Ahora, si tú, lo que me estás diciendo... Pero el lobby, perdona, el lobby no está en una posición de poder. Sí, 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 lo está. Es una posición de presión. Lo está, los oligopolios, eso lo están. Es una presión, pero el tráfico de influencias, estamos hablando de que alguien aprovechándose, en este caso, la cercanía de un dirigente, haga negocios. Pero eso, vamos a ver, las relaciones con los políticos y con los cargos son normales. Yo, por ejemplo, trabajo con la administración pública y tú te tienes que relacionar con los cargos públicos. Pues no te queda otra. Tú, como emprendedor o como empresario o como proveedor a la sociedad, tienes que ir a vender tu producto a los altos cargos. ¿Cómo llegas a hablar con un alto cargo que tenga poder de decisión? Pues muchas veces ocurre que te lo presenta un amigo, un conocido, un cliente que te conoce y no sé qué. ¿Puede hacer eso la mujer del presidente del gobierno? Yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Y llevándose dinero al mismo tiempo? No, 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 perdón. Si se lleva dinero, no. Ah, amigo. Pero si lo que produce es que dos personas o dos entes se conozcan y al final la sociedad tenga un beneficio, pues ¿por qué no? Pues estamos casi de acuerdo. El problema aquí es que se haya podido desviar dinero a sus actividades personales. Pero para eso ya está la policía, la voy a decir, para investigar esas cosas. Quien tenga esos indicios, que lo haga. Juan Carlos, de verdad, no seas ingenuo. ¿Pero tú te crees que si se ha llevado dinero? Es que la policía es Marlaska y Marlaska trabaja para Pedro Sánchez. Juan Carlos no es ingenuo. Es que, de verdad, hay que tener un poco. Bueno, pues cuando venga otro ministro de otro partido, ya lo investigarán. No te preocupes. Ah, o sea, que hay que esperar hasta que se lo haya dado. Bueno, es que es lo que ha pasado en este país. La corrupción no aflora al minuto siguiente de producirse. Suele tardar bastantes años. En cualquier caso, no se preocupen que a partir de... A veces sí, como el rey emérito. Por cuatro días, ¿no? Ha prescrito, ¿no? Señores, a partir del lunes seguiremos explicando, dando datos. Clarísimo sobre este tráfico de influencias de Begoña Gómez, de la señora, del presidente del gobierno, con todos los datos encima de la mesa. Dos cositas antes de irnos a otros asuntos. Porque mientras que andamos con el tema de Begoña Gómez, con el individuo que se escapó de España, hecho un cuatro, metido en el maletero de un coche, huido de la justicia, que ahora quiere ser presidente de la Generalitat y tiene en plena genuflexión al presidente del gobierno. Bueno, sí, el marido de Begoña Gómez, la misma. Pues suceden muchas cosas mientras que nos tienen entretenidos. Por ejemplo, que hay un notable empobrecimiento del gasto público, del gasto privado, perdón, del gasto público, vamos, o sea, están que se salen. Que se ha estancado e induce un fuerte retroceso de la inversión en niveles muy decepcionantes. Esto es un dato de un documento, Funcas, así crece España, más gasto público, menos consumo privado y la inversión por los suelos. Pero esperen un momentito porque puedo echar más leña al fuego y en este caso con el FMI un durísimo informe cuestiona la reforma de las pensiones, los fijos discontinuos y la subida del SMI. En fin, ojo que el FMI hace esta advertencia y hoy leía en la prensa que Yolanda Díaz a la vuelta de nada quiere volver a tocar el SMI. Bueno, en fin, es que les entra por aquí y les salen por aquí. ¿Pagamos nosotros declaración de renta, pagar impuestos? ¿Sí? Bien, nos vamos, regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y titulábamos ese informe del FMI que nos hablaba de la reforma de las pensiones, de los fijos descontinuos, de la subida del SMI. Y con esa idea de contarles cómo va España en estos tiempos de Pedro Sánchez. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Yo doy el titular y usted naturalmente lo desarrolla. Yo atento a tu voz de mando. Ole ahí, pues mi voz de mando ha sido dar el titular y esperar con redoble de tambores su llegada. Bueno, tremendo, bromas aparte, el FMI hace advertencias y como decía también, y ahora a pesar de ello se ve que Yolanda Díaz no sale en los periódicos porque la individua dice que, oye, que va a subir otra vez el SMI. Bueno, vamos a ver. Querida María José, queridos amigos. El FMI suele emplear siempre un lenguaje extraordinariamente conservador, amable, con los informes que hace sobre la situación económica de los gobiernos, sobre todo cuando son gobiernos relativamente importantes. Y cualquiera que conozca cómo funciona el FMI se habrá dado cuenta de que el informe que ha preparado sobre España, es decir, sobre el gobierno del traidor González y de su banda de forajidos, es verdaderamente devastador. Ha empezado, no solo ha tratado eso, ha tratado más cosas, pero ha empezado, el FMI ha empezado fundamentalmente con dos temas, que son las reformas estrella de este gobierno. Por cierto, quiero decirte, querida María José, que esta mañana, al verlo, yo escribí dos tuits en X, uno en español y otro en inglés. Lo que me ha llamado la atención en este caso es que el tuit en inglés sobre este tema, sobre el tema del informe del FMI, el tuit en inglés lo ha leído mucha más mucha gente hasta ahora que en español. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la gente que en X lee este tipo de cosas en inglés, sobre todo cuando vienen de otra serie de países, suelen ser empresas o suelen ser gobiernos las que los leen, o los que los tienen que leer de los gobiernos, no digo el que es del gobierno. Es decir, que el tema ha interesado mucho a las empresas. De lo cual me alegro, porque verdaderamente lo que dice el FMI se sale absolutamente de lo habitual del lenguaje amable que suele tener para pasar a un lenguaje absolutamente devastador sobre cómo se está llevando la economía en España. La reforma de las pensiones, que es lo primero de lo que habla, habla primero, denomina reformas estrella del gobierno de Sánchez, la reforma de las pensiones. Bueno, las personas de las pensiones, y voy a ir muy resumidamente al meollo del asunto, dice lo siguiente del FMI. Primero, no garantizan su futuro. Verdaderamente el tema es tremendo. Y toda la base de esto que llaman reforma de las pensiones está en el espolio fiscal. Lo único que hace este espolio fiscal, que es tremebundo, porque el esfuerzo fiscal en España, que es la presión fiscal partida por el PIB per cápita, es el más alto de Occidente, el 17,8%. Entonces, lo que dice el FMI es que esto lo único que consigue es, primero, no garantiza el futuro de las pensiones, y lo único que hace es destruir empleo y empobrecer a las familias y a las empresas. Fíjense que también la OCDE publicó hace cinco o seis días quiere seguir con esta política, que por lo que me acabas de decir, la analfabeta de Yolanda Díez, pues dice que va a seguir haciendo lo mismo. Lo he leído hace nada, un par de horas antes de comenzar el programa. Yo no sé, bueno, por supuesto, ya estas cosas no las lee, lee Lola, el 10 minutos, etc. Bueno, pues a esta analfabeta hay que decirle que la OCDE acaba de decir que de seguir con esta misma política, que es una política muy guay, según decía ella, en palabras suyas, es que estamos haciendo cosas muy guay. Bueno, pues las cosas muy guays que estáis haciendo, según la OCDE, van a llevar a que en los próximos cuatro o cinco años 11 países europeos, mejor dicho, de la OCDE, porque hay uno que no lo es, van a superar en renta per cápita España. Les digo ya, lo he dicho muchas veces, que ya desde que está Sánchez al gobierno, por decirlo de alguna manera, seis países de la Unión Europea no se han superado en renta per cápita, entre ellos Chipre, Malta, Estonia, etc. Bueno, pues ahora nos van a superar 11, siguiendo las cosas muy guays que hace esta analfabeta y los demás, claro. Bien, dentro de los países que nos van a superar están Portugal, Grecia, Hungría, Rumanía, Turquía. Es decir, el colmo de los colmos. Bueno, pues esto en cuanto a la reforma de las pensiones. Pero lo más importante para ustedes, porque eso, vamos, dentro de nada van a tener ustedes que hacer la declaración de la renta y, bueno, pues normalmente uno lo que hace es echarse a llorar después de lo que sale ahí. Bien, lo que dice el Ministerio de Hacienda el otro día, porque uno podría decir, hombre, si esto se empleara razonablemente, pues hay que pagar impuestos, etc. Sí, pero no los mayores, los mayores de la mayor espolio fiscal de Occidente. Pero es que además el Ministerio de Hacienda, que también da la casualidad, acaba de publicar una lista de las subvenciones de este gobierno, que es el gobierno de las subvenciones. ¿Saben ustedes cuántas subvenciones dan estos tíos a 37.000 entes, chiringuitos, sindicatos, lo que quieran? 100.000 millones de euros que tiran a la fregadera, dado por el Ministerio de Hacienda. Bien, continúo. El punto siguiente es precisamente el de la analfabeta Yolanda Díez. Respecto a la reforma laboral, bueno, que lo que dicen aquí, y algún periódico lo decía esta mañana, algunos de los mejores economistas del mundo, cuéntaselo tú, a lo mejor a ti te hace caso, ya que no lee los periódicos, María José, dile a esta analfabeta que los mejores economistas del mundo, esas cosas tan guay que está haciendo, los fijos de incontinuos, por ejemplo, dicen que son una burda estafa para ocultar el paro real, que es, por otro lado, el mayor de Occidente. Esto dicen de esta buena mujer. Luego, lo que hablan es cosas que has señalado. Las medidas que sugieren, además, tanto en las pensiones como en el empleo, son radicalmente distintas a las cosas guays que está haciendo esta señora y el otro sinvergüenza que se encarga de las pensiones. Lo que dicen es que el problema no es que hagan un poco más o un poco menos, sino que lo que tienen que hacer es cambiar completamente su estrategia económica. Las nuevas medidas, las cosas guays de esta señora, dicen que aumentan, sobre todo las medidas para aumentar la estabilidad en el empleo, porque luego es que son la pera. Son una estafa total. Yolandita, a ver si te enteras, analfabeta, las medidas que has tomado guays para aumentar la estabilidad, lo que dice el FMI es que son una estafa total. Que la tasa de paro estructural es la mayor de Occidente y a años luz de lo que comprometió Sánchez. Y sugieren medidas que son todo lo contrario a lo que has hecho. La reducción de la jornada laboral. Dice, pero ¿a quién se le ocurre decir que van a bajar la jornada laboral en el país que tiene menos productividad? Bueno, pues ¿a quién se le ocurre a esta indigente mental? Y luego habla también de los desequilibrios fiscales tan enormes y critican el caos político actual como uno de los riesgos mayores que tiene la economía española. Y por lo cual la inversión se está yendo al garete. Es decir, nos están llevando, y con esto termino, según el FMI, al mayor empobrecimiento de las familias y de las empresas conocido. Esto se sostiene solamente por el despilfarro público. Pues estamos apañados, don Roberto Centeno. Qué tremendo. Como siempre, un enorme placer, aunque las noticias no son buenas, pero contadas por don Roberto Centeno se convierten en algo realmente muy atractivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. España cuesta abajo sin frenos. Pues sí, desde luego, con gente que no es capaz y que usa la mentira, pues vamos a lo que vamos. Pues vámonos al sur. La justicia abre la puerta a la prisión provisional de los narcos por la alarma social que generan las narcolanchas. La justicia da un primer paso en la lucha contra los narcos. La Audiencia Provincial de Cádiz ha reconocido en un escrito que las narcolanchas están generando una enorme alarma social y considera que sus tripulantes ya son merecedores de la prisión provisional, según un escrito al que ha tenido acceso el diario Vox Populi. Esta medida es una de las peticiones que llevan reclamando desde hace meses los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles que solicitan más contundencia judicial con el narcotráfico debido al incremento de los hechos criminales que se viven en la zona del Estrecho. Esta contundente argumentación podría abrir la puerta de otros procesos judiciales contra los narcos para que se pueda decretar la prisión provisional. La Audiencia de Cádiz se posiciona de esta forma tras rechazar el recurso de los seis acusados de matar a los dos guardias civiles en Barbate el pasado 9 de febrero. Los magistrados creen que ya solo por el delito de contrabando los investigados debían permanecer en la cárcel. Esa es otra mala costumbre de nuestro país, no meter a la gente en la cárcel o sacarla demasiado pronto. Yo creo que desgraciadamente en España está más tiempo en la cárcel el que cometa algún delito, pero un delito digamos más leve y cuento una anécdota. En Madrid, en la zona del Pantío, el alcalde de Almeida puso un radar sin previo aviso y hubo gente que en el mismo fin de semana pasó, pues tenía que ir a 30, pasó a 55, a 60 kilómetros y entonces, bueno, pues pasó varias veces. Eso ya es un delito penal y fue la policía a buscarlo a su casa. Fue la policía a detenerlo. ¿Qué desequilibrio, por Dios? A detenerlo. Sin embargo, pues aquí vemos que unos narcotráficos... Mire, cuando se desactiva una unidad que lo que está es persiguiendo el narcotráfico en el estrecho y no se pone algo alternativo pues a mí me hace una fundada sospecha de que hay algo raro porque yo no desactivo a alguien que está luchando contra el narcotráfico y no dejo nada para que siga luchando contra el narcotráfico porque evidentemente, en fin, todos sabemos el dinero que mueve, el poder que tiene y evidentemente, pues ¿qué ha pasado? Pues que han matado a dos guardias civiles. Pero además, ¿qué es lo que vemos? Que uno de los guardias civiles que ha sido asesinado por los narcotraficantes era miembro de los GAR. Es decir, una persona especialista en tiro. ¿Usaron las armas? ¿No usaron las armas? ¿Por qué no usaron las armas? Porque temían perder el trabajo. Bueno, pues hay un delito de multas de tráfico por ir en una zona no señalizada, Almeida, al alcalde, a 30, van a 55 o a 60 y la policía ha ido a buscarlos a su casa para detenerlos. Padres de familia, trabajadores, evidentemente han sido recurridas y por falta de señalización correcta se han eliminado. Pero lo que quiero decir es que la justicia es implacable para el justo y resulta que se tapa los ojos para crímenes tremendos. Eso es lo que está pasando en España. Andan, mira, como Sánchez con los dictadores, con los muertos muy gallito y con los vivos muy cobardito. Sí, sí. Vamos, pacta con ETA y saca a Franco de la tumba. Cualquiera que haya vivido en España los últimos 30 años de adulto se puede dar cuenta, se tiene que dar cuenta de que cuanto más presión policial se está poniendo sobre el ciudadano medio, más laxa es la ley contra los verdaderos delincuentes. Los ocupas, o sea... Los asesinos, los ladrones... En vestidos y apedreados. Es así. Hablan de una lucha... Eso es el equivalente de la injusticia. Hablan de una lucha diaria de vigilancia aduanera contra el narco en el campo de Gibraltar. O que Diario Andalucía ha contactado con la Asociación de Funcionarios de Vigilancia Aduanera del campo de Gibraltar para conocer la situación de sus efectivos. La verdad es que el artículo es absolutamente demoledor. Pero quería comentarles que recientemente han difundido las imágenes de unos petaqueros exhibiendo sus machetes frente a la costa de Sotogrande. ¿Recuerdan lo que era Sotogrande? ¿Verdad? Haciendo una tremenda ostentación de su impunidad. Pero sobre todo es las embestidas que tienen contra las lanchas de la Guardia Civil. Y repito, y de pronto tienes a estos tíos así con los machetes en Sotogrande. O sea, dices, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Y los medios, es decir, la Universidad Española contrata a este tipo por 28 millones de euros y no hay dinero para la gente que está enferma de Lela, no hay dinero para dotar. Claro, el dinero existe. Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente el dinero se va a chiringuito. ¡Qué buen momento! Se va en fin a todos esos contratos en los que se aprueba y se acuerda para algo, pero luego parece que no se recibe, pero bueno, pero parece que se beneficia. Qué afortunado has estado en este comentario justamente cuando se está haciendo la declaración de la renta. La declaración de la renta se hace para pagar impuestos. Los impuestos se pagan para evidentemente tener servicios, ¿no? Y para que los españoles de bien y los extranjeros de bien pues puedan vivir mejor ahora cuando la gente coge nuestros impuestos y se lo gasta en vino, estoy hablando por hablar, o en maripilis, ¿verdad? Y me da igual que sea maripilis, que sea vino, que sea el chorreo de dinero público que se va perdiendo la cantidad de dinero de nuestro dinero que está llegando donde no tiene que llegar y me están entendiendo perfectísimamente, ¿verdad? Cierre circular, comenzamos, terminamos como hemos comenzado. Pero entonces uno se pregunta ¿pagar impuestos? ¿Qué vas a hacer con mi dinero? ¿Qué es lo que vas a hacer con mi dinero? ¿Qué van a hacer con el dinero de todos nosotros? ¿Lo saben, verdad? Pues a lo mejor hay que reflexionar. Hombre, es que yo lo que veo es que se piden sacrificios a la España que madruga, el trabajador español y todavía no he visto anunciado ninguna medida del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, diciendo en qué va a ahorrar. Al contrario, veo que se expande el gasto, claro, el gasto que sale de nuestros impuestos. Es decir, tenemos que apretarnos nosotros el cinturón y ellos no son capaces como cualquier otra empresa, como cualquier familia, de ver dónde ahorrar, de hacer más eficiente la inversión y el gasto. No. ¿Qué hacen? Es el derroche. Es el derroche pero el derroche con nuestro dinero porque contratan a un periodista o algo similar, broncano, 28 millones de euros ¿para qué? Para adoctrinar a través de los medios públicos. Es decir, consideran que lo público es suyo y desde lo público pueden adoctrinar y dicen no, que lo público es de todos. Y mientras tanto siguen hablando que el dinero público no era de nadie. Y perdona, hace nada estaban diciendo que los empresarios no debían ganar más de 4 o 5 veces más que el trabajo de los medios y ellos ponen un sueldo a este hombre que me imagino que será, yo que sé, 20 veces el que cobra un periodista normal de televisión española. Más de 20 veces. Todo el argumento este de la igualdad. Muchísimo más. Que por cierto, bueno, si alguien lo produce ese dinero, bueno, fantástico, pero claro, no con el dinero público. Claro. Y habiendo tantos periodistas como hay en Televisión Española que están haciendo pasillos, claro. En fin, pues señores, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. Rafael Palacios, Juan de Dios de Ávila, muchísimas gracias. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Y además, nos ha hecho ahí un retrato con tres puntos enormemente interesantes sobre la amnistía al inicio del programa que yo creo que han hecho entender muy bien incluso aquellas personas que no tuvieran la suficiente información. Bueno, nos vamos pero con tanto disgusto ¿qué pasa? Pues que la gente envejece porque las vidas de cortisol son muy malas y dicen que eso también afecta a la piel. Menos mal que en el mundo al rojo tenemos la solución Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce fíjense el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es Muy buenas noches señores el lunes aquí como un clavo como es habitual Jesús Ángel Rojo y por cierto no imaginan que semana no se pierdan ni una sola noche buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!